bueno estamos en un nuevo vídeo para todos ustedes que escuchen estas palabras un fraternal saludo a través de youtube y vamos bueno voy en mi carro y hacer cierto trabajo y siempre a la expectativa de la de la guerra de rusia y y este pueblo este país y pensando qué ucrania ucrania pensando este en toda esta dificultad que ya muchos países están metiendo de manera más directa al conflicto y esto va a desencadenar este posiblemente la tercera guerra mundial donde no va a quedar piedra sobre piedra verdad porque vamos a esas armas atómicas misiles intercontinentales y quién sabe el que quede vivo verdad y yo no puedo hacer cambiar los pensamientos del mundo o de los gobernantes pero sí ustedes opinen acerca de este conflicto algunos dirán que que me importa pero solo son las cosas que pueden pasar de este conflicto que está pasando entre rusia y ucrania ahora resulta que hay un país que le va a suministrar aviones creo que ya van a llevar los cuatro aviones polonia cuatro aviones y van a hacer más y cuando los otros países miren que éste comenzó a meter aviones pues le van a mandar aviones y esto se va a poner peor cada vez más entre más y más y más y más se va a poner más duro porque como dije en un vídeo este los que ayudan a ucrania es como que estén en contra de rusia y así se toman si un enemigo mío otros lo apoyan pues también son enemigos míos y esta razón por eso es que putin dice que que ya entraron a la guerra los demás países nosotros los americanos y este y este y todos los que apoyan a ucrania de una manera o de otra están contribuyendo a más muertes a más destrucción verdad y putin tiene razón ahí me perdonan pero putin tiene razón aclaré un vídeo que que si alguien viene contra mí con una piedra y alguien le da un machete para que me ataque los dos son enemigos míos aclaro esto para que ustedes vayan entendiendo a lo que me refiero es algo que por naturaleza así tiene que ser y así se toma verdad y esto va a traer consecuencias como repito a gran escala van a llegar momentos que van a reventar cosas más poderosas misiles intercontinentales atómicos con cabezas nucleares y van a morir justo por pecadores porque ahí van a morir niños viejitos gente que no tiene nada que ver con este conflicto y ya está pasando ya pasó cuánta gente cuántos huérfanos cuántos niños han quedado en la of 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 huérfanos de padres de madre y esto esto es el en las consecuencias de de estos conflictos armados que hay personas que pagan lo que no deben y sufren en carne propia toda una vida de sufrimiento por lo que yo como no quisiera que se terminara esto que llegue a un acuerdo de paz y ya no se escuche de más ataques a ciudades en ucrania o rusia verdad este ya putin se está enojando y está llegando a altas consecuencias esto espero su opinión aquí en las cajitas de comentarios esperamos en dios que esto nos siga que haya un arreglo para que pare para que pare todo esto son mis mejores deseos y les mando acabamos con esto y les mando un fuerte abrazo a los suscriptores denme un me gusta a la gente que me está mirando suscríbase al canal ayúdenos de esa manera verdad para poder crecer para poder que youtube tome más en cuenta los vídeos que estamos haciendo verdad y bendiciones es todo por el momento como les digo hasta el próximo bendiciones